Oscar Antonio Quiroz García, alcalde 2016-2019, por un Guadalupe incluyente, educado y renovado. Por un Guadalupe incluyente, educado y renovado, vamos a caminar juntos, que el camino ya está creado. Hola, ¿qué tal, querida comunidad guadalupana? Hoy soy portador de buenas noticias para este, nuestro municipio. El día 29 de mayo estuve en la gobernación de Antioquia con los concejales en un café con el gobernador. Se lograron cosas muy importantes con nuestro gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez, para nuestro municipio y, por ende, para nuestras comunidades. Me complace decirles que el señor gobernador nos aprobó 200 millones de pesos para la construcción y rectificación del pavimento de vías urbanas. Esto es un aporte significativo, tenemos alrededor de unas 6, 7 vías importantes para intervenir. Creo que es muy importante este logro y este aporte que hace la gobernación para mejorar, para continuar mejorando, ya que hemos hecho un esfuerzo muy grande. También logramos 200 millones de pesos para seguir impulsando el deporte en el mejoramiento de la cancha de arenilla del municipio de Guadalupe. Es un proyecto que tenemos desde el año 2016 que está aprobado en Deportes Antioquia para hacerle mejoramientos a esta cancha, filtros, iluminaciones, encerramientos. También para la Casa de la Cultura, para hacerle mantenimiento a esta infraestructura, se lograron 80 millones de pesos con recursos propios de la gobernación, de la Dirección de Cultura que sustenta la doctora Isabel Cristina. Logramos para el Cuerpo de Bomberos una camioneta. Recuerde que el Cuerpo de Bomberos lleva más de 20 años funcionando aquí en nuestro municipio, poniéndole alma, vida y corazón a todos los eventos que se realizan acá y a todos los sucesos que ocurren. Y el señor gobernador se comprometió en colocar, son 130 millones de pesos para la camioneta y el municipio aportará 50 millones de pesos para la ecuación y el acondicionamiento y el equipamiento de la misma. Entonces, estas buenas noticias nos orgullecen a la comunidad guadalupana y nos alegra de corazón a todas las personas que luchamos por el bienestar y el progreso de este municipio. El señor gobernador también se comprometió con el mejoramiento de la infraestructura educativa. Aquí tenemos, quedamos en que organizaríamos, terminamos de definir, organizar el proyecto para pasarlo con infraestructura educativa, para el mejoramiento de la institución educativa Luis López de Mesa y la escuela Juan 23. Este proyecto creo que puede alcanzar un costo por ahí de 700 millones de pesos, donde el municipio aportará 200 millones de pesos y quedó encargado el doctor Néstor David Restrepo, secretario de Educación, de estar en contacto con nosotros para definir y organizar este tema tan importante para la educación en el municipio de Guadalupe. Poder darle una mano a esta institución creo que será muy placentero porque hace muchos años no le dan un cariño que se merece esta institución. Y por último tengo la grata noticia de decirles que el señor gobernador nos aprobó 5 mil millones de pesos para la construcción del nuevo hospital. Eso es una felicidad, los concejales que pudimos estar, que estuvieron allí, que estuvimos, eso fue una noticia apoteósica para nosotros, contentos, felices porque podemos dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollos, entonces la tarea la tenemos nosotros para sacar este proyecto adelante. Dando cumplimiento a la política pública de Un Café con el Gobernador, en la cual el señor gobernador aprovecha esta oportunidad para conocer más de cerca a las comunidades, a cada uno de los municipios con sus necesidades a través de los concejales y del alcalde. Para todos los guadalupares va a ser un motivo de mucha felicidad que como ustedes conocen la infraestructura de la S, nuestra señora de Guadalupe se encuentra en muy mal estado y el señor gobernador nos concedió 5 mil millones de pesos para cofinanciar este proyecto que se va a realizar. Tenemos un lote, el municipio de Guadalupe tiene cuenta con un lote que está contiguo al Coliseo, el cual ya tiene algunos estudios y en el cual se piensa realizar este gran proyecto. Quiero decirle a la comunidad guadalupana que aquí ganamos todos, que es una gran oportunidad para nosotros, porque somos todos los que vamos a estar beneficiados. Y nos sentimos muy felices, los concejales, un abrazo para los concejales que cada uno hizo su aporte, para el señor alcalde Oscar Quirós, muy comprometido, con muchas ganas de trabajar, y a la comunidad guadalupana un saludo muy especial y que sepan que nosotros los concejales y la administración municipal nos encontramos comprometidos con cada una de sus necesidades. Me siento muy complacido, muy orgulloso de poder contar esta noticia a todos los guadalupanos. Gracias señor gobernador por creer en Guadalupe, gracias señor gobernador por ser bondadoso y generoso con nosotros, que el señor lo bendiga, gratitud del pueblo guadalupano con usted. Oscar Antonio Quirós García, alcalde 2016-2019, por un Guadalupe incluyente, educado y renovado.